Música Al menos 1500 alumnos de las 8 normales de Michoacán mantienen paralizados sus planteles, desde el lunes desplegaron un campamento afuera del palacio del gobierno de Morelia, reclaman al gobierno del estado gratuidad a la educación y más profesores en las normales, donde han parado clases cerca de 9000 estudiantes, este miércoles extendieron su protesta a las principales avenidas que mantienen colapsadas. Normalistas que acampan sobre la avenida Madero, pidieron que el gobierno estatal pague el mantenimiento de las escuelas, previsto la gratuidad de la educación. La subsecretaría de Gobernación admitió el adeudo. Es por ahí de los 3 millones 530 mil pesos, a lo que asciende este pago de gratuidad del conjunto de las normales, y ya está depositado. De no resolverse sus demandas, los normalistas amagaron con extender el paro a más zonas de Morelia, como ya está ocurriendo. Contemplado que se va a estar solamente en plaza Camerinas, ahí en el centro de convenciones, y ahí se van a estar bloqueados alternos también. La subsecretaría de Gobernación Estatal propuso a los paristas que liberen las calles para poder sentarse a dialogar. Los normalistas exigen al gobierno de Michoacán ser escuchados. De no ser así, mantendrán el bloqueo de calles por tiempo indefinido. El gobierno del estado se comprometió a no retirar a los manifestantes de las calles mediante el uso de la fuerza pública. Se privilegiará el diálogo, así lo manifestó Juan Antonio Prats, subsecretario de Gobernación. Con información de Karina Reygui, informa, Quasar TV.